¿Y estar embarazada? ¿Bueno? ¿Qué onda, Clau? ¿Por qué la traes conmigo? No, no es eso. Es que últimamente no me he sentido muy bien. ¿Y por eso no me hablas? ¿Estás enojada porque me puse a platicar con Leslie? Es que... Mira, si es eso, si quieres la dejo de hablar. Pero como tú no te quieres juntar conmigo ni nada, pues ella se acerca para platicar conmigo y ni modo que la deje así. Es que no me he bajado. ¿Qué? Sí, no me he bajado. ¿Y si estoy embarazada? ¿Embarazada? No, no, no creo. Además, solamente fue una vez. ¿Pero y si sí? Mira, mañana hablamos. Sí, está bien. Mañana nos vemos. ¡Qué asco! ¡Ay, qué horror! ¿Qué onda, Manuela? ¿Cómo vienes así a la escuela? Oye, ¿y sabías que hay cosas para que no se te vea eso? ¡Qué asco! ¡Uy, qué asco! ¡No! ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Manuela? ¡Déjenme en paz! ¡No quiero hablar con nadie! ¿Quieres que le hable a la supervisora? ¡Que me dejen en paz! Soy yo. Conás, tal vez no me conozcas. Pero voy en tu grupo. Mira, te traje esto. No los voy a usar. Póntalos. Gracias. ¿Sigues ahí? Sí. ¿No hay nadie en el pasillo? No, ya sonó. Ya sonó el timbre de la primera clase. Creo que te perdiste la primera clase. No importa. ¿No te doy asco? No. Oye, a lo mejor hiciste a tus pants. ¿No te importa? Se lava. Voy con la directora para que me dejen salir. No te van a dejar salir. ¿Por qué no le dices a la directora que le hable a tu mamá para que venga por ti? Es que no tengo mamá. Y pues no tengo a nadie que venga por mí. Entonces, por lo menos, dile que te deje estar en la enfermería. Hasta que acabe el día. Si quieres, yo te acompaño. Muchas gracias, pero... ¿Por qué haces esto con asco? Si ni siquiera nos saludábamos. Porque me caes bien. Eres la única que no me ha dicho cosas feas. Aparte, mi mamá ya me ha hablado sobre la menstruación de las mujeres. Sé qué es eso. Y no me da asco. Eres bien raro, ¿sabías? Sí, lo sé. Vente, vamos. Oye, me encanta todo lo que venden en mis atiendas. ¿Vamos? Ay, pero es que yo no traje dinero. ¿Tú sí? Bienvenida, estoy a sus órdenes. Oye, mira. Bueno, ya vimos a mí. Otro día traemos dinero y venimos a comprar algo, ¿va? Sí. Chicas, ¿puedo revisar sus mochilas? Óyeme, no seas grosera. ¿Quién es que los que somos? O me dejan revisar sus mochilas o llamo a seguridad. Pero, ¿por qué? Si solo estábamos viendo. Entonces, no les importa que las revisen. Solo venían a ver, ¿verdad? Le juro que yo no tomé esas cosas. Entonces, ¿qué, brincaron a tu mochila? Le juro que yo no las robé. Mira, si quieren la traer, puedo venir a pagar todo. ¿De verdad? Lo que acabas de hacer es muy grave, ¿eh? Deberé llamar a seguridad. Ay, no lo hagas, señorita. Por favor, se lo suplico. Está bien, está bien. No voy a llamar a nadie. Pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Pero le digo que yo no fui. Entonces, ¿qué quieres que piense? Las cosas estaban en tu mochila. ¿Qué onda? ¿No entraste a la clase de Martín? ¿Dónde andabas? Estaba en el baño con Eugenia. Ay, no me digas que... Pero bueno, déjame, ¿eh? Ay, sí. Préstame un tantito, ¿no? Sí, te urro. Oye, amiga, ¿por qué te perdiste de mi fiesta? Ah, no, 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 no se la perdió. Es que no la invitamos. Tu hija prácticamente se está vendiendo en las redes. ¿Qué no te das cuenta? Ay, es que no es para tanto, Benjamín. Muchas de sus compañeras lo hacen, suben fotos. No, 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 no es para tanto. ¿No? O sea, ¿tú no te das cuenta de la gravedad del problema o qué? Ay, no, la verdad es que ya te dije, no la sigo, no me gustan. O sea, así son todas. Es que no es de que la tengas que seguir. Simplemente date cuenta de lo que está sucediendo, por Dios. Todas sus amigas suben fotos y así. Es que a mí no me importan sus amigas, me importa ella. Mamá. Mi amor. Papá. Mi amor, ¿qué tienes? Es que ya estás toda arriesgada. No me siento muy... Mi amor, ¿qué? Mi amor, mi amor. Ay, 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 ay. Mi amor. Ay, haz algo, Benjamín. Ay. Por favor. Virginia, cállate, háblame una ambulancia, por favor. Una. Sí, mi bolsa. Mi bolsa. Mi bolsa. Haz algo, llámane un doctor. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Ay, mi amor. ¿Cómo está mi niña, doctor? Bueno, me temo que no hay manera sencilla de decir esto, pero temo que Diana tiene una ETS. ¿Cómo? Una enfermedad de transmisión sexual. Diana tiene gonorrea, señora. ¿Qué? Hola, Macarena Suárez. ¿Qué haces aquí? Mira que me devuelvas mi fama. ¿De qué hablas? Tú hiciste que me quitaron mi cuenta. Ah, sí, porque violaste mi privacidad. ¿Y la mía? ¡Y la mía! ¡Y la mía! Y ahora me voy a hacer más famosa que tú. Ahora todos van a hablar de mí. ¡Ahí está! ¡Macarena, Macarena, Macarena, Macarena! ¡Rachín! ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti. ¡ sculptor con YouTube! ¡Suscríbete al canal!